¿Qué fue lo que pasó exactamente? Le dije que no sería mala idea que... que se muriera. ¿Que tú le dijiste qué? ¡Tú amenazaste a Israel! Que se la pasa a la casa de Incauta y le la escalienta a la oreja para meterla en su libro de aventurita. ¿Y qué piensas hacer? ¿Regalártela al primero que te saque fiesta para cobrártela? Pero algún día sabrá que yo soy el poder y ellos son los humillados. ¡Yo estoy destinado a la gloria! Ojalá se verá todo lo que estás diciendo, Edilio. Porque no soporto la idea de ser la mujer de un pelele. Edilio. ¡Estás loca! Eso. Es por si el perfume que te echaste es para otra mujer. Ahora entiendo por qué quieres que sea él y no tu hijo, el jefe del clan Santa María. ¡Eres una perdida! ¡Oye, partiste el alma, Javier Maltica! Mírame la cara. Y mírame bien. Porque te voy a ver comiendo tierra. Entonces, es una meta. Vamos a ver quién de las dos llega primero. A lo mejor la que termina comiendo tierra es usted. ¿Pero quién te has creído tú? Yo soy una mujer, no una payasa como usted. ¿Pero quién te crees tú? Yo juré que más nunca iba a ser la víctima de nadie. Y lo voy a cumplir. No volveré a ser tu víctima. ¿Tú me estás rechazando? ¿Tú estás rechazando a Pastora Lara Portillo? Sí, Pastora. Te estoy diciendo que no. Este sí es tu diálogo. Esta sí es tu manera de hablar. Eres un débil. Cobarde. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Quédate quieta, chico. Quédate quieta. Gracias. Los tacones siempre funcionan. Vamos, Katira, apúrate. Agárala en mirada cuando yo te vea. Aprenderás que nadie se burla de Pastora Lara Portillo. Si me lo cuentas, te prometo que te mato rápido y sin dolor. Algún día me tendría que montar en ese burro. Pero cuando cruce el páramo, tú comenzarás el camino al calvario. Deja los enigmas y habla de una vez. ¿Qué quieres que te diga? Hipócrita, mujerzuela. No me sigas dando explicaciones. Ya, ya, cálmate, Violeta. Yo soy quien te va a dar las explicaciones de todo lo que quieras. Pero no insultes más a Tamara. ¡Traidor! Y encima la defiendes. ¿Cómo pudieron burlarse así de mí y de Raúl? Pero bueno, entonces viniste a que arregláramos las cosas, ¿cierto? No, yo vine a esto. Álvaro, no me importa. Cásate con él. Álvaro simplemente fue una aventura, un refugio, un mal momento. Eres peor de lo que pensaba. Eres una zorra, una abusadora. ¡Vámonos, un imbécil! ¡Uy, te voy a matar! ¡No, no van a poder conmigo! ¡No van a poder conmigo porque Dios está conmigo! ¡Bruja! ¡Eso lo vamos a ver, tarada! ¡Déjela! ¿Qué le está haciendo? Ahora andas creyendo que Clarinés es hija de Israel. ¡Eso sí está bueno! Cuéntaselo a tu mami. Vas a quedar como el propio conejo. ¡Que te calles la boca! ¡Te digas que te callaras! ¡Cállate! ¡Ahora soy yo el que tiene el poder! ¿Qué piensas hacer al respecto? Jamás te atrevas a desafiarme, niño. ¡Jamás! Somos unos profesionales y mantenemos un código. En esta vida podrida no hay códigos. Solo dinero. ¡No somos unos traidores! ¡No! ¡No! Ustedes son unos groseros que me levantan la voz. Pero los tengo en observación. ¡Ey! Unos cuberazos te van a hacer hablar. No, no hace falta, Gastón. Silvio es familia. Soy familia de la inmundicia. ¡Ten que te calles! ¡Cállate! Fuimos a la habitación donde dijiste que estaba tu tío. Y ahí no había nadie. No estaba. Eso es mentira, Clara. Es una alucinación por tu malestar. ¡Eso también es una alucinación mía! ¡Estúpido, poco hombre! Mila, quédate quieto. Mila. Bueno, pero señora, ¿qué le pasa? ¡Fuera de mi casa ordinaria! Sí, sí me voy a ir, pero después de haberle devuelto el favor. Mila. ¿Ves? Ya va. ¿Qué es que se me dispara? ¡Mila! ¡Ya se ejerzó la mierda! ¡Ya va! Así que termina por decirme dónde tienes esos documentos si no quieres que pierda la paciencia y te mande. Pudrete. Y el único que se va a pudrir en este sótano eres tú. Aquí me tienes, pastora. Más rápido y imposible. ¿Para qué me querías ver? Para esto, niño estúpido. ¿Pero por qué me pegas? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con el regalo que te di? Por fin nos quedamos a solas, Tamara. Hace rato estaba esperando este momento. ¿Y eso para qué? Para esto. Por tu culpa, mi hijo se está debatiendo entre la vida y la muerte. Ni siquiera tuve que decirte su nombre. Mira cómo está el tal. ¡No, no es de susto! A mí me respetas que yo todavía soy tu mamá. Sí, es cierto. Todavía eres mi madre. Aunque nos insultemos y aunque irrespetes la memoria de papá, aún sigues siendo mi madre. ¿Cómo quieres que te llame ahora, hija mía? ¿O quieres que te llame una cualquiera? ¿Cómo tienes la gana, papá? Después de todo el apellido Santa María, lo que me das náuseas. ¡Ema! ¡Suéltame! ¿Quiénes son ustedes? Quédate tranquila, muñequita. Quédate tranquila. No trates de hacer nada. ¡Aupeña, por favor! ¡Aupeña! ¿Quiénes son ustedes que me van a hacer? ¡Tráte a mí! Te vamos a dar unos cariñitos. La última vez que nos vimos me trataste muy feo. Así como si no quisieras nada conmigo. Para que una mujer quiera algo como usted, tiene que estar realmente enferma. Te dije que no me trataras con antipatía, bichita. Y ni siquiera más tengo más conmigo. ¡Suéltame! Ah, ¿a ti te gustan los maltratos, no? Yo traté de ser gente contigo. Vamos a ver ahora como un perro. ¡No! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quién los manda? ¿Quién los manda? Bueno, mi amor, es que yo vine a entregarte dos cosas. La primera es esta. Esta pulserita es tuya, ¿verdad? Sí, es mía. Y la segunda cosa que te vine a dar es una... ¡Para por haber licenciado el mar! ¡Ay, roja! ¡No, Diana! ¡Desgraciada, mala mujer! Eres... Eres tan poca cosa. ¡Cállate! No vale nada. ¡Cállate, desgraciada! ¡No me vuelvas a hablar así! ¡Cállate! Si despiertas, Luzmila, te juro que te bato. El matrimonio con Misael se acabó por la promesa que le hice a mi padre. Pero esa promesa está a punto de cumplirse. Y yo voy a rehacer mi vida junto a él. No te lo vas a quitar otra vez. No vas a salirte con la tuya. ¡No! ¡Cállate, infeliz! Misael Belandro nunca fue tuyo. ¿Para pedirme perdón? Sí, Berenice. Perdóname por todas las cosas horribles que te dije en la clínica. Perdóname. Ese no era yo. No fue, perdóname. ¡Desgraciado! Y una cosa sí te digo, Raúl Belandro. Más nunca en tu arrastrada vida vas a volver a tratarme como una cualquiera. Yo lo único que quiero es que tú me devuelvas los poderes que te di sobre todos mis bienes. Empezando por el salón de belleza, Edilio. Que sé que se lo diste a Luzmila. ¡Desgraciado! Yo te doy mi palabra. Que te voy a devolver todos los poderes que me diste. Yo no quiero seguir aprovechándome de ti. Te odio. Quédate con los dos. Amaya, por favor. Tú no sabes lo que estás diciendo. Vaya, quédense, por Dios. Quédense, que no tengo quien me ayude. Se van a matar. Quédate. Él estuvo conmigo porque quiso. Él nunca te ha querido a ti. Tú lo sabes. Él ama a Clara Inés. Pues anoche demostró todo lo contrario. Fue sumamente apasionada. Ah, y no recordó a la insulsa de Clara Inés. ¡Cállate! Desvergonzada. Y no me cuentes los detalles. ¡Respétame! No tenía ningún derecho a pegarme. Lo hice para ver si él está sin razón. Más aclarar, Inés. Tú mandaste a mi hijo al fondo más asqueroso. Por tu culpa. Por tu culpa mi hijo se casó con una prostituta. Una prostituta igual que tú. No te lo voy a entregar. No te lo voy a entregar. Eso es lo que pasa. Ahora entiende, pastora. En cuatro meses no hay barriga que pinchar. ¡No estoy embarazada! Como un caballero. Lo haría. Lo haría si Elisa fuera una dama. Pero no es más que una cualquiera. ¡Una! ¡Cállate! ¡Cállate y no sigas insultándome! Ella me engañó, prima. Me engañó. Ella no es más que una cualquiera. Mira, estas son las fotos. Mira la... ¿Tú abuelo va a ayudar a mi papá? Derenice. ¿De parte de quién estás tú? ¿De mi papá? ¿O de la víbora de tu madre? ¡Conténtame, desgraciado! ¡Traidor! Sentir lo que yo jamás sentí contigo. Bueno, la verdad es que sí. Si es así, Tirso debe ser un santo. Porque ningún hombre que sea de este mundo es capaz de hacer un milagro para vencer tu frigidez. ¡Cállate, miserable! ¿Cómo te atreviste a meterte en mi casa? ¿Cómo te atreviste a hacerte pasar por mi desgraciado? Nadie se dio cuenta. Ni la vigilancia, ni la servidumbre. Ni siquiera el incendio se dio cuenta. Porque son todos una cuerda de inútiles. Pero por más que lo intentes, ni en siete vidas te vas a parecer a mí, ¿oíste? ¡Ni en siete vidas te falta aporte! ¡Te falta inteligencia! Ni tampoco quiero, pastora. Tú tienes el alma demasiado negra. Jamás me podía parecer a ti. Eres un demonio. ¡Ya vas a empezar con tu letanía de pesares! Me encerraste en un sótano contra mi voluntad durante años. Me privaste de mi libertad. Mis enemigos han estado escuchando mis últimas conversaciones, mis planes. Y todo esto es culpa tuya, Elisenda. Culpa mía, ¿por qué, pastora? Por dejarte engañar, por la estúpida de Elis. Por creer que era yo cuando vino aquí reemplazándome. Como tu abogado y tu asesor más cercano, me opongo rotundamente. ¿Y por qué te opones tanto, traidor? Pastora, si tú sabes que yo te adoro. ¡Ya cállate, imbécil! ¡No eres capaz de preñar a una mujer! Yo sabía que te ibas a volver por el anillo. Amado. Yo te advertí que si tú tratabas de huir de mí, te iba a matar, muchacha estúpida. ¡No, amado! ¿Qué va a hacer? ¿Para dónde me dijeron? ¡Amado, ya! ¡Fuiste tú, traidor! ¡Fuiste tú! ¿Quién te pagó para que lo hicieras? ¿Quién te pagó para que lo hicieras? ¡Qué mierda! ¡Resucita para volverte a matar, gusano! ¡Resucita para volverte a matar, imbécil! ¡Pastora, por favor, cállate! ¡No te das cuenta de la incoherencia que estás diciendo! ¡Pastora, por favor, reacciona! Hubiese preferido eso, mamá. Hubiese preferido no tener esta sensación que tengo ahora con respecto a ti. ¿Qué sensación haces? Que tú estás mal, mamá. Que tú estás loca.